Hola yo me llamo Lucía y soy de Laredo, Texas. Pues mis papás siempre han tenido negocios y aprendí de ellos desde muy chiquita y mi mamá un día nos dijo que había visto en Insta sobre las franquicias de Erónicas Insurance y empezó a buscar más información y yo y ella decidimos que yo iba a estudiar, para ser agente y ahora estoy a cargo de esta oficina en Laredo y estoy muy emocionada y le quiero decir a todas las mujeres que sí se puede. Muy orgulloso de ella de haber empezado este reto, me siento muy emocionado por ella y por mi esposa y ayudarle cualquier cosa que se le ofrezca y estamos pendientes de ella en todo. Feliz la verdad porque yo creo que todos los papás es lo que esperamos de nuestros hijos, que emprendan y que hagan las cosas en grande y la verdad es que sé que mis tres hijos lo van a hacer porque es lo que han visto siempre de su papá. Invito a todas las personas de Laredo, Texas, que vengan a nuestra oficina o se puede hacer la cotización por llamada, tenemos los mejores precios y no se preocupen si tienen ticket, DUI o cualquier cosa sin licencia, aquí estamos para ayudarles y conseguirles el mejor precio. Verónicas tiene los precios más bajos.